buenos días este es por la mañana bueno miren nos hemos venido aquí a y van a creer que ni una de ellas conocía acá nunca habían venido cuando nos vamos? Agua Park viene el carro viene el carro viene el carro así que gente bueno nos hemos venido a Agua Park buen músico todo aquí está la entrada aquí está la entrada buenos días si serían cuatro y una niña 27 ¿qué cuesta la entrada para adultos? 6 y 3 de mil un 3 de milagros gracias gracias ah bueno para donde nos vamos buscamos una no se un kiosco 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 vamos a la una ah? a donde? a las hamacas no las hamacas creo que se rentan vamos a ver ah? si no va a tocar ir al otro lado ya pero aquí no hay kiosco ah aquí está uno ve esperate ah? acá está uno a aquel lado y ahí está cerca esa piscina mira vamos a ver aquí vamos a ver aquí por todavía la piñera que es la piñera de Honda ah 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 bueno gente aquí andamos en aquapark permiso gracias ah 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 bueno agarramos ella que está aquí cerca de los baños ¿no? no va está muy cerca de los baños está muy cerca de los baños esta muy cerca de los baños esta muy cerca de los baños la gente va a ver aquí no hay allá de aquí aquí ¿dónde? tiene la hamaca donde? es que todas tienen hamacas ¿dónde? metámonos aquí no hay Ah, pues ya está, esta está buena Y aquellas son nuevas, mira Hasta adoquinado nuevo tienen También aquí Sí, por ahí hay que pagar ¿Por qué? Porque sí Igual que allá Hay que pagar No, ya están incluidas, creo yo Creo que si querés otra hamaca más o dos hamacas más Sí, tienes que pagar Pero mira allá, qué bonitas, mira Ahí hay cuatro ¿Cuánto costarán esas? Ahí hay cuatro hamacas ¿Vas a ver cuánto costarán esas? Ya vamos a ver Bueno gente, ya estamos aquí ya Y pues A bañar se ha dicho Ah, mira, todas esas para allá, mira Todas esas para allá van a ser Kioscos, mira Vaya gente, aquí andamos en Aquapark En San Miguel Vean estas áreas nuevas, miren Anteriormente había venido yo y esto no estaba Y miren el adoquin Es rojo con gris Y miren los árboles Como han sembrado árboles acá Y todo esto es nuevo obviamente Aquí tienen todo el adoquin afuera Que están poniendo Y estas Supongo que son más caras Porque tienen cuatro hamacas Y toda esta área La van a convertir En 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 Kioscos o cabañas Como te guste llamarles Miren Ahí lo están haciendo Ahí para allá, miren Y ya tienen todos los tubos ya Ajá Bueno Bueno Bueno, hola Hola, hola, hola Hola ¿Qué les parece la La Aquapark? Así a simple vista ahorita Está bonito No hemos ido a caminar Ni hemos ido a bañar todavía Pero Está bonito Comparado con Flor del Río Está bonito Vaya pues Aquí vamos Con estas cifotas A bañar Bueno, estas van a bañar Yo no voy a bañar ahorita Tengo Sí, déjalo Nadie va a tocar nada Hay que Aquí vamos a estar pendientes Va ¿Quién Quién va a ser la primera Que se va a tirar Sin hotelada? Vamos allá ¿A cuál? A pasear Dale No, bro Yo quería mojar todavía Bueno, gente Así empezó el Tepergi ahorita Mírenla, ¿ves? Es una rana nadando Chupuste este Michelle ¿No te golpeaste? ¿Te golpeaste? No No Se golpeó Se golpeó Te golpeaste Yo antes no quiero La plata ahí Porque está en Pachito Sí, ¿por qué no La otra tarea? Aquí está ¿Va a que está rica? Aquí viene mañana un rato Ay, qué rica Está calientita Está tibia Marina Agárrala 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 ¿Va a que está rica? ¿Para qué dará si te pulla? Ay, qué rica Yo no la puedo salir Miren la rube ¡Vamos! 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 No, yo ando al teléfono Y ya ando al dinero Ya ando al teléfono Sí, se me arruina Yo no me quería más todavía Porque me voy a ir a dormir ¿Oye? ¡La tusa! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 Vení, vení, Marina Agarrame a tu lado Bueno, entonces seguimos grabando Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 vamos a caer, vamos a caer a donde? tenemos? agarrar así vamos pues hay loros vamos a ver los loros las loras vamos a ver las loras aquí recta esta agua, no tengo miedo meterme esta agua vamos a ver